¿Sabías que algunas mujeres ostentaron el título de escriba en el Antiguo Egipto? Te hablo hoy de una de ellas, Iretraú. Dentro vídeo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Egiptología MBG. Soy Miriam Bueno, soy doctora en Egiptología y hoy quiero hablaros de escribas y mujeres. La profesión de escriba fue una de las más importantes en la sociedad del Antiguo Egipto porque eran ellos quienes llevaban el control de toda la administración del país o parte de la población que podía acceder a los textos religiosos para copiarlos. Por lo tanto, se trata de una minoría de la población y de un grupo que necesariamente se ubicaba entre la élite. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el porcentaje de población letrada o alfabetizada en el Antiguo Egipto era muy bajo, estimándose por los expertos entre un 1 y un 5% de la población. Sobre este tema he hecho un vídeo anterior en el canal que te dejo enlazado para que puedas encontrarlo fácilmente. Pero si te interesa el tema de los escribas o de la sociedad en general del Egipto faraónico te recomiendo que le eches un vistazo a uno de mis cursos online que te dejo en la descripción con el que podrás profundizar más en la sociedad egipcia. Aunque generalmente los escribas eran hombres, algunos restos arqueológicos conservados nos dan a entender que también hubo mujeres capacitadas para leer y escribir. Creemos que hubo mujeres escriba durante el Reino Medio y el registro artístico del Reino Nuevo nos muestra a algunas mujeres de la élite con los utensilios de los escribas, las cañas y las paletas. Entre ellas destacarían las cantantes o cantoras del dios Amón. De hecho, en épocas tardías de la historia del Antiguo Egipto encontramos dos mujeres asociadas al título de escribas, Iretrau y Naes. Hoy me quiero centrar en la primera. Iretrau vivió durante la Dinastía XXVI, es decir, durante la Dinastía Saíta, entre el 664 y el 525 a.C. y sabemos que fue madre de Nespakashuti, vizir del faraón samético I, al igual que lo había sido su padre. Si quieres ubicar mejor este periodo de la historia del Antiguo Egipto, te recomiendo que después veas un vídeo que hice donde te resumo toda la historia de esta apasionante civilización en sólo 12 minutos. Te lo dejo anclado en la descripción. El título de escriba de Iretrau aparece inscrito en numerosas ocasiones en su tumba, por lo que sería una prueba de la alfabetización de algunas mujeres egipcias. Se cree que estaría asociada con la gran esposa de Amón, Nitocris, hija de Samético I, y que tenía algún tipo de responsabilidad burocrática. Cabe mencionar aquí que esta Nitocris es distinta de la Nitocris que se menciona a veces como reina de Egipto, cuya existencia es incluso dudosa. De esta última Nitocris, la posible reina egipcia, te hablo en un vídeo anterior del canal. Te recomiendo que no te lo pierdas porque es uno de los grandes misterios de la historia del Antiguo Egipto. Pero, ¿cómo pudo llegar Iretrau hasta ahí? Sabemos que quienes eran enviados a las escuelas eran generalmente los varones, porque eran quienes tenían permitido el acceso a cargos en la burocracia, por lo que es posible que Iretrau comenzara su formación en casa, quizás a través de su padre o de algún hermano o de otra mujer de la familia que en algún momento pudo aprender de un hombre que sí había asistido a la escuela. A pesar de creer que Iretrau ejercía de escriba por estar asociada a este título en su tumba, no sabemos exactamente cuál sería su función dentro de la institución relacionada con la gran esposa del dios. Al no tener otro título muy importante asociado, es incluso posible que Iretrau ni siquiera ejerciera como tal de forma directa. Sin embargo, sabemos que Iretrau desciende de una importante familia tinita cuyas tumbas están situadas en Ávidos. Pero ella fue enterrada en la TT 390, una tumba tebana situada en la zona de Asasif. Recordemos que la necrópolis tebana, situada en la orilla oeste del Nilo, se divide en varias zonas de enterramientos reales y privados y que las divisiones que hacemos de ella hoy en día sirven para facilitar el estudio, pero que realmente en el Antiguo Egipto la zona era comprendida y vista en su conjunto. Quizás la ubicación y monumentalidad de la tumba de Iretrau fuera un intento de conservar la importancia que tuvo esta mujer como escriba en la sociedad de su época, pero también como asistente principal de la esposa del dios, otro de los títulos que encontramos reflejado en este monumento. Por lo tanto, debido a los restos arqueológicos que conservamos sobre ella, parece que Iretrau fue una mujer cualificada y con una importante formación que ostentó títulos como el de escriba o el de asistente principal de la esposa del dios Amón, Nitocris, hija del faraón samético I. Si quieres saber más sobre las mujeres en el Egipto faraónico, te recomiendo que te apuntes a mi curso online dedicado exclusivamente a este tema y que lleva ya varias ediciones. Te dejo el enlace en la descripción. Dime, ¿conocías a este personaje del Antiguo Egipto? Te leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!